Hola que tal soy Vittorio Pai y te traigo nuevas novedades esto es el Pai News no te olvides de suscribirte al canal dale like y compartir mis vídeos y la novedad es que la marca premium de don zin de la mano de chile argentina se estará presentando la segunda semana de enero en nuestro país segunda semana de enero de 2021 la presentación no me lo confirmaron pero podría ser de manera online ya tienen todas las motos homologadas y sorpresa porque va a haber nuevos modelos que acá no voy a estar poniendo este vídeo me faltaron dos modelos de poner porque no tengo la confirmación así que bienvenida ahora sí bienvenida a boca argentina y mucha suerte con esta marca que tiene mucha calidad atención a mis seguidores atención a los motociclistas porque si salen con un precio competitivo van a dar que hablar don zin es una marca que en argentina ya es bastante conocida para los que andamos en moto gracias a sus alianzas comerciales con marcas como bmw honda y guarna este gigante asiático ahora tiene su marca propia y una marca premium porque digo premium porque sus componentes son excelentes hablamos de motos que tienen equipamiento con horquillas k y b inyección bosch de novena generación frenos nissing las recién llegadas son la as 300 un modelo neo scrambler por así decir muy atractivo que está propulsada por el motor del klx 300 que el don zin fabricara en su momento y hoy en día se ha quedado con las patentes 29 hp 150 kilos y un par motor newton metro de 25 la hacen una scrambler muy pero muy interesante el motor de esta hace 300 viene con refrigeración líquida 292 centímetros cúbicos una culata dodge de cuatro válvulas caja de seis cambios declara una potencia máxima de 29 hp a 8500 revoluciones por minuto y como decíamos anteriormente 25 newton metro chasis multitubular de acero y bienvenida a argentina sus rivales serán la leoncino 250 y la cv 300r la neos por café de onda así que siempre y cuando esté en un precio competitivo va a dar que hablar también vendrá un modelo 500r muy pero muy parecido a la cv 500f de onda con un motor clon que lo pudimos ver en la rvm 500 de 471 centímetros que rinde 43,5 hp a 8500 revoluciones por minuto con 40 interesantes newton metros la moto cuenta con un chasis perimetral de acero muy pero muy bonita como se ve acá en las imágenes este motor se caracteriza por ser un motor low cost de bajo costo bajo mantenimiento y por ejemplo un cambio de aceite se efectúa cada 11.000 kilómetros porque porque usan aceites sintéticos vuelvo a repetir es una apuesta muy interesante y esta marca la verdad que me está gustando luego tenemos la de ese 6 que es una trail muy bella también con el motor 300 como repetíamos muy parecido al de clx 300 igual que calza la scrambler la s 300 y acá viene el plato fuerte lo más interesante sabemos que en argentina hay un público muy trailero y la gente de long sin vogue y de chilera se ve que se dieron cuenta y van a traer también la ds7 y la ds8 la ds7 es muy parecida a la honda cv 500 y ojo porque acá va a haber un duro rival este segmento cada vez está más pero más competitivo y entra a competir directamente con la rvm 500 la benelli trk 502 x y la cv 500 de onda este bicilíndrico y este aspecto de la ds7 van a dar que hablar pero 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 la frutilla del postre la frutilla del postre es el ds8 una touring con un motor muy bueno y muy conocido por nosotros que es el motor de la bmw gs 650 mono cilíndrico un motor muy pero muy parecido en andar uno pudo probar la espectra 650 y es muy parecida a lo que era la xr 650 l no ese torque mono cilíndrico que a los que venimos en la moto de los 90 nos gustaba muchísimo y esta noticia me acaba de llegar recién yo estoy muy entusiasmado con todos los modelos y más que nada con este 650 trial mono cilíndrico que ahora te voy a comentar las prestaciones que tiene un motor de 60 newton metro nada más y nada menos y 49 hp moto que debutará en el salón de encima china en el año 2017 que tiene unos muy buenos acabados y un motor muy confiable recordemos que bmw le pidió a lonsín hace más de 10 años atrás que fabricara 35.000 de estos motores que antiguamente hacía la firma austríaca rotax por ende este motor es buenísimo la bogue ds8 cuenta con un chasis de acero con un basculante de aluminio y una horquilla invertida amortiguador trasero con un sistema progresivo de violetas los frenos son lobulados con discos delanteros y pinza de dos pistones panel de instrumentos es totalmente digital declaró un peso en seco de 198 kilos modelo que me hace acordar un poco a la onda cross runner si tiene ese aire bueno esto ha sido todo por hoy son las novedades que siga girando gente no se olviden suscribirte al canal va a haber más novedades esta semana darle like y compartir mis vídeos y dejame acá abajo de este vídeo comentarios de qué te parece esta nueva marca bogue que está llegando a argentina nuevas nuevas alternativas novedades